Y aquí en Breakfast Contigo siempre estamos evolucionando y una de las cosas que siempre evoluciona en nuestra vida es todas esas cositas que nos gusta comprar a las mujeres que es los productos de belleza que compramos. Bueno, este nuevo concepto de belleza es el de la cosmética orgánica, ecológica, responsable y por supuesto elegante. Productos sin colorantes, perfumes artificiales ni conservantes añadidos. Todo a base de materias primas naturales de origen vegetal o mineral. Una opción respetuosa con el entorno. De eso te quiero hablar de la cosmética ecológica que es la evolución de toda la cosmética. Todo un universo de plantas, flores, frutas con aceites esenciales porque ayuda a nosotras las mujeres a mantenernos bellas y en armonía con la naturaleza. Así que bueno, el nuevo manifiesto de belleza incorpora lo natural a las leyes de la moda. Todos los grandes nombres, los grandes nombres de belleza y las firmas cosméticas de vanguardia apuestan por los beneficios de los productos ecológicos. Salvemos a nuestra piel y salvemos a nuestro planeta. Ese es el eslogan de moda en los albores de este siglo. Para ello los laboratorios evitan ya utilizar en sus fórmulas ingredientes que pueden ser tóxicos a largo plazo. Tú te preguntarás, ¿cuáles son esos ingredientes que pueden ser malos para ti? Bueno, los parabenos, los colorantes y los perfumes sintéticos. Antes de seguirte dando otra vez esta información te voy a hablar de algo que escribí una vez en mi blog Natural Organic y Latina. Una vez me comentaban si los perfumes que utilizas todos los días son perfumes que pueden ser dañinos y tóxicos para ti. Les dije que sí porque de una u otra manera los perfumes, ese perfume espectacular que te gusta ponerte todos los días, tiene más de 250 ingredientes que no son buenos para ti ni para tu salud. Por eso es que estos productos de cosméticos ecológicos son una buena alternativa a la cosmética química, sintética e industrial que encontramos habitualmente en el mercado, ya que están formulados con ingredientes vegetales. En su mayoría procedentes de cultivos ecológicos libres de pesticidas transgénicos o fertilizantes sintéticos. Quiere decir que todas estas marcas que vemos ahora ecológicas tienen detrás de este factory o detrás de su manufactura campos con diferentes ingredientes de flores y de frutas con los que hace su materia prima para que tú puedas comprar ese tipo de cosméticos más sanos para ti. Cuida tu piel de una manera ecológica, sin sales de aluminio en su formulación, ni siliconas, ni parabenos, conservantes artificiales ni colorantes. El nuevo desodorante, por ejemplo, con aceite de oliva que está tan de moda en Europa, es 100% ecológico. También puedes ver en mi canal de YouTube que siempre estoy preparando cosas nuevas que puedes preparar en tu casa con las cosas que ya tienes, los elementos para que no gastes tanto dinero. Los cítricos, por ejemplo, presentes en las fórmulas de los desodorantes neutralizan el olor y aportan frescor, dejando así que tu piel respire. Para tu cabello, bueno, busca productos sin silicona, sin parabenos y sin colorantes. Los peinados sin agresión son lo in. Ya hay sprays o lacas, no sé cómo le dices tú, que son ecológicos. Estas además de permitir un fijado muy natural para el pelo, prestan atención a la conservación del medio ambiente, ya que el pulverizador, el spray, no utiliza aerosoles y no deja residuos. Así que hablando de toda esta belleza natural, yo te voy a enseñar en este video que hice para mi canal de YouTube, cómo hacer tu propio exfoliante de café. Este exfoliante de café es anticelulítico, te lo puedes aplicar una o dos veces a la semana, lo haces tú solita en tu casa. Es muy fácil de preparar y no tienes que gastar dinero, solamente la borra del café que te sobra todos los días cuando te estás haciendo ese cafecito en la mañana. En este video te voy a enseñar cómo hacerlo. Espero te guste y nos vemos aquí como siempre en Breakfast Contigo. Si me quieres seguir, arroba Laura Termini, arroba Chicanola. Estoy ahí todos los días para ti.